Hola, soy Constanza Zúñiga con los alumnos del Colegio Mineral El Teniente en una salida pedagógica en el canal TVN. El día de hoy tuvimos la salida pedagógica del taller de periodismo del Colegio Mineral El Teniente. Temprano por la mañana abordamos el bus que nos llevó hasta Santiago para conocer los estudios de TVN. Allí podemos conocer diferentes estudios como el estudio Felipe Camiruaga donde se realiza el matinal Muy Buenos Días. Estamos en el estudio 7 del matinal Muy Buenos Días. Luego nos trasladamos al Parque Forestal para compartir una colación y posteriormente conocer el Museo de Bellas Artes y el Museo de Artes Contemporáneas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sabes! ¡Gracias! Ahora nos trasladaremos al Museo de Arte Contemporáneo. Y desde el Parque Forestal, nos despedimos. Soy Constanza Zúñiga, nos vemos en la próxima.